Carta abierta a Gustavo Petro por Octavio y Sasa Nondon. No voy a dudar de su inteligencia, pues Daniel llega a esa posición sin ser. Sin embargo, estoy convencido de que no sabe cómo usar ese don. Usted perjudica más a quienes dicen defender al igual que a aquellos que atacan. Aquí estoy, en mi casa, tomándome un tinto y escribiendo estas líneas que me ayudan a desahogar esta profunda inconformidad, nacida de su manifiesta imbecilidad y su vanidad desbordante. Mientras tanto, en las fincas donde trabajo, están botando la leche que bien podría servir para alimentar a muchas de esas familias que usted tiene subidas en la pobreza y el desasosiego. Yo tengo el privilegio de decidir quedarme acá sin temor a perder mi empleo si no llego a tiempo, a diferencia de quienes lo eligieron, que hoy deben caminar 20 o 30 kilómetros y madrugar a la medianoche para dejarles el almuerzo a sus hijos. Esas personas equivocadamente lo apoyaron y lo llevaron al cargo que usted ejerce con irresponsabilidad, inactitud y desirio. Usted es un mal nacido, un bastardo de la peor calaña. Es capaz de burlarse de tonos y luego esconderse tras sus vicios y sus costumbres pecaminosas y aberrantes. Anoche, un pueblo entero esperaba que usted les brindara un momento de tranquilidad, una tranquilidad que solo alcanzaremos cuando nos libremos de usted definitivamente. Sin embargo, su hipocresía va más allá de lo que cualquiera podría imaginar. De manera desafiante, siga evadiendo los problemas del país que son su responsabilidad, no de los gobiernos anteriores. Usted se postuló sabiendo perfectamente los problemas que ha afrontado la nación. Usted y ese medio metro que tiene como ministro son responsables de envolverle la tranquilidad al pueblo. Es el mismo pueblo que usted pinge depender. Además, tiene la obligación de proteger la industria nacional, la cual ha sido construida con esfuerzo, decoro y mucha valentía. Virtudes que a usted le hacen mucha falta. Recupere la fuerza y la energía que tenían los años 80 cuando era capaz de quemar magistrados. Dejar niños huérvanos. Familias incompletas, tristes y agobiadas. Nosotros los mayores fuimos testigos fieles a todas sus porquerías. Aquellas que, bajo el amparo de sus compinches, nos demostrarán que usted no podría hacer más de lo que realmente es. Como decía mi madre, la mierda que no tapó el gato. Si está de acuerdo, compártelo.